Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Mazatlán, alineaciones probables del partido de la jornada 14. Ambos equipos llegan necesitados del triunfo buscando salir con las 3 unidades para escapar del fondo de la tabla y escalar posiciones. Con los guerreros buscan aprovechar la localía y el apoyo de su afición y el Mazatlán FC. Llegar triunfos en esta jornada 14 del torneo de apertura 2024. El Santos Laguna llega a este encuentro después de no aprovechar su localía, empatando a un gol frente al Club Pachuca del director técnico Guillermo Almada. Por lo que siguen en la última posición de la tabla general con solo 9 unidades de 2 triunfos posibles, 3 empates y 7 derrotas. Por su parte, el Mazatlán FC llega a sorprender en la jornada 13, derrotando a los Tigres de la UAN. El director técnico serbio Bechupabunovic como locales en el estadio El Encanto, para escalar hasta la posición 12 de la tabla general con 13 unidades. Pero aún lejos de los puestos del play-in, los cañoneros al momento suman 2 victorias, 6 empates y 5 derrotas en la presente temporada, bajo las órdenes de Víctor Manuel Busutich. Alienaciones probables del partido entre Santos Laguna y Mazatlán. Club Santos, Carlos Acevedo, Echeverría, J. Pérez, Amione, Fagundes, Villalba, López, Naveda, Sordo, Aquino, Lozano, Mazatlán. Por parte del otro equipo, González, Sánchez, Díaz, Meraz, Rodríguez, Colula, Esquivel, Ársica, Rodríguez, Bárcenas, Sierra y Raúl Camacho. En los partidos directos, entre ambos equipos, el Santos Laguna lleva ventaja sobre el Mazatlán FC históricamente, donde están enfrentando en un total de 10 encuentros con 7 victorias a su favor, a cambio de un empate y solo 2 derrotas que se fueron de los cañoneros. Mientras que los guerreros han ganado los 5 encuentros que han jugado como locales frente a los sinaloenses en el Estadio Corona. Lo que viene después de esa jornada, el equipo del Santos Laguna tendrá que enfrentar de visitantes al superlíder Cruz Azul en la fecha 15, mientras que después reciben a las chivas y cierran la campaña de visita en Querétaro. El Mazatlán FC a su vez va a recibir al Club América en la próxima jornada 15 en el puesto, mientras que después van de visita frente al Club León. Y cierran la temporada como locales recibiendo a los Pumas Unam, en un camino muy difícil para meterse en zona de Play-In. Santos Laguna aguarda mañana la visita de Mazatlán para jugar el partido por la fecha 14 del torneo. En México, Liga MX apertura 2024 a partir de las 20 horas. La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega de este encuentro después de un empate previo. Santos Laguna igualó 1-1 frente a Pachuca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es regular. Obtuvo una victoria y tres derrotas. Le convirtieron 9 goles y registró solo 4 a favor. Mazatlán viene de un triunfo 2-0 frente a Tigres. En los cuatro recientes partidos jugados acumuló 3 empates y una derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 3 en su arco. En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado. 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en ese certamen fue el 25 de febrero en el torneo México. Liga MX, clausura 2024. Y Santos Laguna se llevó la victoria por 1-0. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.